Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín Esperen, micro, ahí está, de ICKcraft Si no va a ser en el directo chicos, esta serie la voy a grabar sin cámara Vale, por el simple motivo de que consume tarjeta gráfica Y mi tarjeta gráfica parece ser que actualizó como 80, 90 drivers Uno atrás del otro, atrás del otro y está extremadamente inestable Así que por unos días, ayer grabé el episodio de esta serie Graba mejor, va indudablemente mejor Ahora puedo ver en todas direcciones sin que ptp Pero no deja de estar el hecho de que se va a comer algo en algún momento este Este minecraft porque me pidió actualizar los drivers para poder echar a andar el minecraft Y me preocupa muchísimo Que esto no esté funcionado de la forma correcta Ese es inevitable Bueno, el tema En cuanto más tiempo esté con vida Más va a aumentar la dificultad del mundo Esperen que me voy a hacer un punto Supuestamente acá, ¿vale? Casa momentánea ¿Vale? Me hago este punto para vivir Voy a fijarme que por debajo nos meteremos en la primera Voy a ver si me puedo hacer un plico y bla 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 Y vamos a ver si llegamos al punto de muerte y bla 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 Así que está muy complicado Decir que ahora tengo sonido en el minecraft Era un tema de la config y estar tocando tantos puntos minecraft Este minecraft lo voy a dejar así de momento Iniciar esta serie es un dolor de cabeza bastante importante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué tengo en la mano? Vale Torso dice que es Voy a dejar las cosas aquí Y vamos a echarnos para adelante No voy a meter más mods Tengo un miedo terrible a que pete la gráfica si sigo metiendo mods Así que vamos a tratar Inicia sumamente rápido Más rápido que la parte inicial del servidor Así que va bastante bien Voy a fijarme una cosita chicos Y es que voy a acabar por aquí un momento Antes de irme a buscar las cosas que perdí en el capítulo anterior también Me voy a llevar mi cama A riesgo de perder un par de cositas Yo estos minimapas Ya les digo yo No Deje Son un poco problemáticos porque no me apuntan A donde tienen que ir las cosas Tengo un maldito A ver Déjenme ver una cosita No 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 Tengo algo raro De Lansinghen Firmanini Interesante Vale Las minas raras esas son de Lansinghen Tengo que recordar Los nombres de los mods No morí muy lejos de aquí Morí en un árbol Así que voy a ir hacia allá Me tendría que hacer una armadura Estoy sin dormir chicos Disculpen si mis reflejos están un poco peor Esta serie me encanta O sea Los mods Y sé que el craft me gusta mucho Ok Vale Obvimos que en esta Y Me encanta la serie Esta serie me gusta mucho Y sé que el craft como tal Lástima que tuve que sacar el tigre Pero tampoco me haría mucho Simplemente De momento En el tigre Lo que habíamos hecho El tigre Es el El del slime El mod del slime Voy a ver si puedo agarrar mis cosas Y si no Pasaré un poquito de ellas Más que nada Más que nada Porque no quiero que este Me va a meter un flechazo Dos O tres Ahora me quita menos No sé por qué Pero bueno Vamos a subir por aquí Y vamos a escapar del rango del esqueleto Lo mejor posible Yo no me detecta Así que podemos ir Hacia el punto de la última muerte Que es Creo que a 400 metros En esa dirección Vale Es aquel Vale Aquí hay un spawn de mouse De esqueletos Principalmente Después cuando Vaya un pelín Más Lo vamos a Resolver Vale El Los puntos morados Son cosas del mundo Que no se pueden tarjetear Es sumamente extraño El minecraft O sea El minimapa Que te detecta todo Cosa que está súper bien O sea No digo que esté mal Pero Wow Wow Es como Mucha carga Para el minecraft ¿No? Andar detectando cada cosita Y ponerlo en un minimapa Digo ¿No? Me parece Bueno El tema Para los diseñadores del mod Y esto Que te puede detectar Que tipo de mods Tienes alrededor Esto como Esto venía en un mod Como una especialización Súper difícil de conseguir ¿Sabes? Lo que te hubiese Es un radar De enemigos De este estilo Así que Bien Estoy dado vuelta Del sueño Voy a comer Y después me voy a ir a dormir Porque Estoy Estoy muerto Lo que viene siendo Tuve que salir temprano A hacer unas cositas Hoy fue mi permitido Así que fui a comprar Comigo Bueno Fui a comprar algo dulce A la mañana Nada Me agarró muy desvelado Y quería grabar Porque quería grabar Esta serie Mientras se prepara la comida Así que Que mejor Espero que no se me pasen Los fideicos Decime por favor Que estoy grabando Porque si no Me agarró muy desvelado Porque si no lo hago chambos Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Es que Me da miedo A veces Mi importunicidad Allá está el punto de muerte No recorrí tanto Hasta 200 metros Me moví Me moví No recorrí tanto En cuanto A lo que pensaba Estaba Todavía Haberita Hay humo por allá Lo que lo estoy viendo Lo que Lo raro es la carga De hecho Que el humo No me detecte La carga De hecho Hay unos pequeños Bajones de PPS Pero Debe ser más que nada Por la carga De las cosas Vale No se preocupen Esto Esto es normal Lo de que las Dungeons No aparezcan tanto Y tarden en encontrarse Le da un punto Porque sería raro Encontrar un Minecraft Donde estuviesen las Dungeons Por todos lados Hay Dungeons bajo tierra Se generan bajo tierra Ese es mi punto de muerte Ahora que veo bien Es una Dungeon Un poco más Compleja De lo que pensaba Yo me quería guardar Ahí En el episodio anterior Bueno Por cierto Todos estos episodios Se van a ir a una carpeta En un disco rígido aparte Así que Este es hielo Que acaba de generar Bueno El tema Vamos a agarrar rápido Esto Que no me quiero tomar Mucho tiempo En esto Tampoco No sé que tenía Pero con que Esto es un cerdito No me quiero tomar Mucho tiempo En esto Quiero recoger Mis cosas Mira Esto es lo que Más me interesa No sé Como subir Mira Aquí hay cositas La manzana La espada Medine Genial Bien Bien Está bien No tendría No tendría que subir Porque el esqueleto Que me mató Me mató Allá arriba Pero Me provoca Me provoca Cosa No hacerlo Saben Porque No recuerdo Bien De ayer A hoy Que es lo que Y como podrán Entender Me da Una lámpara Este farol Lo tenía yo Creo que es La dungeon De la dungeon Que estoy utilizando Como gata Mira Es que tenía Un huevo De gozo Vale Lo que no quiero Es que se genere Un enemigo Y tenés que sufrirlo Muy a pelo Vale Así que vamos a agarrar Todo lo más rápido Que podamos El polvo de hada Todo Y nos tipiramos No sé si son las hojas Estas Lo que Me la guía tanto Pero listo Eh Salimos bien Esa dungeon La vamos a completar En un futuro Vamos a dejar Estos muchachos Seguir por su lado Y vamos a averiguar Que por el este Ok Ok Bien La vamos Muy bien Eh No sé por qué hay Tanto Tanto lag En esa dirección Pero Iba a subir Tratar de subir Esta montaña Pero me parece Que no se va a poder Ah vale Me parece Que no se va a poder Un poquito Por alturas ¿Vale? Guau ¿Cómo va a lagar La punta Del sauce amarillo What the fuck? Bueno No sé que hay En aquella dirección Pero Joder Joder Eh F1 F1 F5 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 Y F2 Vale Tenemos Miñeca De asimil No sé Que hay en aquella dirección Pero Flipa Tu Los lagazos Que están metiendo Debe ser O generación De mundo O algo O algo Con no sé qué Pero Tendría que poner En aquella dirección Laguea Voy a subir un poco De sonido En minecraft O lo tengo Bajado Desde aquí No Está Desde aquí Bajado Vale Lo que está haciendo Es eso De generar Cada vez Una estructura Más grande Y me está Preocupando Un pelín No mucho Un pelín Me está Preocupando Había una generación De lembrus Están Basta Ahí atrás Le acabo De Eh Tendría que ir A ver Que hay Acá Creo que Eso De ahí Adelante Chicos Es Una Dansion Eh Que yo no puedo Poner las nubes Normales Digo yo Eh Detalles Nubes Detalladas No Ahí está Es que Me gusta más así Por el hecho De poder ver Que hay arriba ¿Sabes? Porque Esto así Hiza más confianza No sé Ahí hay abejas Aquí Sin mal no recuerdo Porque Esto lo vi en No te la veas 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 No sé que eres Pero Amigo mío Estás muerto No sé que es Un wargen Del Final Fantasy Así Vale Pero si me tocaba Me mataba Me lagué un pelín ¿No? Ahora voy a ver Después Como es la batalla Contra ese bicho Porque tiene pinta Si le pego Y laggea Ese Vale Algo me dice Por favor Eh Estos Vale No 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 Decime que hay agua atrás Decime que hay agua atrás Agua 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 Lo que pegan Lo que pegan Mi tía no sé por qué mete tanto lagazo pero después lo voy a estar resolviendo despacio 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 no quiero morir porque estoy muy lejos del lugar donde reaparezco y la acción es un pelín grande se van a entender ver si puedo ir de noche a una de esas danza del militares del costo eso no sé qué pero voy a verlo dentro de poco de una canción del modeste aquí enfrente voy a meterme hacia abajo o ver si hay que hay cosas y tal bueno nadie nadie dice que estamos en el nivel de dificultad de mundo 2 ya que se está poniendo potente el asunto vale vale ok ahí arriba o es algo muy bueno o es algo muy malo no lo sé me gustaría algo me dice que esta noche no se duerme me acordé de un un viejo amigo y conocido que decía esa frase mucho tengo comida en el inventario pero no es comida tiene la tentación de decir que es comida disculpen los lagazos arrepentidos que va a dar de vez en cuando miren la cantidad de porquería que hay aquí que hay que sumar vale ven que se están generando más voy a empezar a subir un poquito por aquí a menos que se generen bichos de aire supuestamente no me tendrían que perseguir por aquí arriba y no tengo carbón pero tengo mi torce así que no tengo la iluminación no debo tener la iluminación dinámica puesta así que por lo menos aquí abajo no se me van a generar y eso es un puntazo para poder subir lo cual está súper bien no quiero que me empiecen a apuntar de repente esos zombies quiero ver lo que hay arriba si hay una cama o un intento de cama si escuchan los otros de afuera perdón estoy sintiendo el olor de comida me está empezando a agarrarme hoy me di el permitido pero como salí mucho a la mañana eh... salí mucho, me moví mucho a la mañana hay algo... hay algo... el nivel de seguridad... vamos a hacer sombras... vale, vamos a hacer así y ahora no tengo sombras en el micro ¿está bien? sí porque... las sombras mucho no... molestan más que nada en la... a la hora de los gráficos estoy... hasta encontrar la... los gráficos perfectos voy a parar... hay camas aquí así que... listo ¿dormimos? eh... super... super bien lo mío eh... llego a un lugar... duermo y... y me planteo seguir con mi vida ¿dónde está la bajada? sí... estaba pensando justamente que va a pasar esto... eee... 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 esta con el lugar... pero es más activo que... no sé que... y no puedo entrar por ese borde... eee... 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 no tengo balas... se eee... como que el de los gráficos mucho mejor ¿no? mas... o sea bien! se solucionó el tema de los gráficos... eee... eee... m... vale... m... 7 모양... Porque yo quiero subir de ahí arriba Porque tenía pinta de que había mucho luz Y... What the fuck ¿Esto es oro? Güey, ¿esto es oro? Esto tiene pinta de ser oro, ¿no? Es oro, es una línea de oro Así... Así porque sí Los... Los españoles Debe de ser una habilidad de un bicho Y me da... Uff Uff Me siento baiteado Me acabo de baitear un bicho Bien, aquí abajo hay... Hay algo que sabemos que es bueno Que es del... Mira, yo pensaba que era del Tigras este... Esa generación Pero no, no era del Tigras Así que me viene bien Bueno, uno de los mods que tengo que comprar Completar en esta serie es el Astral Sorcery Le tengo unas ganas Pero le tengo unas ganas Eh... Que no son ni medio normales Eh... Por cierto Mis fight de mods van a pasar a ser de 80 a 60 De 70 a 80 mods Recordar quitar las sombras de los Minecraft Porque parece ser Que las sombras Era lo que me estaba jodiendo La vida aquí Así que muy bien Eh... Más que nada para la tarjeta gráfica Que espero que ahora empiece a andar mejor Porque... Vale, este es el primero Creo que son... Esos bichos que hay en las versiones más actuales Del... De Minecraft Pillager Vale, sí Vale, sí ¿Me diste al... Una vallesta? ¿Con infinidad? No, algo que se llama carga rápida Esto es... Arbol block No sé qué es esto, pero... No lo voy a tocar Eh... Hay dos enemigos aquí dentro Vamos a tratar de limpiar esto Vale, esto es un... Un vindicator, dice ¿Qué eran los vindicators? No me acuerdo Ah, vale Este era el... En plan el guerrero del... De estos mobs Y ahora me queda el mago, ¿no? Vale Sí Vale, está acá Si tengo más corazón Vamos a matar ¿Cómo? Bueno Eh... Me imagino que aquí van a haber un montón de puntos de muerte Pueden ver cuando acabe, ¿no? Se generaron de día esos señores No me gusta la idea, pero... Un poquito complejo el tema de sobrevivir aquí, ¿no? Vale, hay dos Le voy a pegar con una flecha No es la cosa que da más daño del mundo, ¿vale? Vale No pueden pasar por aquí O sí Vale, uno Un hueso en la mano, güey Vamos a sacar el... El spawn lo más rápido y conciso que podamos Voy a fijarme si he comido por aquí En algún lado de esta aldea tiene que haber comida Estos hombres no pueden desvivir del aire Supongo O por lo menos el creador del... Mira, voy a comer... Aunque esté cruda Hijo de su tía Voy a sacar los spawns primero Y después voy a ver... Voy a ver bien cada cofre Porque tiene pinta De que esto está un poquito... Está potente el lugar Cuanto menos Y para los primeros pasos de este servidor Me va a venir súper bien Creo que no hay ningún spawn más Al menos eso es lo que aparenta Voy a echar un vistazo rápido a toda la aldea Hay cabezas Cosa que me llama... Me llama... Si encuentro una mochila... La verdad Firmo Tiene pinta de que no Tiene pinta de que no Pero bueno Tenemos corruptedes The Dash of Greedy King That feded a... A Solitude Legend Will bring the Infinita Fortuna Y Zona No sé qué es esto Dash of... Por favor que no haya puesto el mod de... 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 Vale La cagué Esperen Voy a ver Vale Hace ya Deberían de ver roto en aquella dirección estos dos Bueno Creo que los perdí, eh No... Uf No están aquí arriba Vale No sé Funcionan como ojos de Ender No sé qué es eso Y abajo no lo voy a tocar Porque tiene pinta de ser un bloque que... Que está mal Así que Eh... Hierro Una pechera Que me viene súper bien la verdad Sin mencionar que me rompieron los pantalones Esto es una ballesta Me voy a llevar las dos Pero creo que con lo que vamos... Eh, tengo tres corazones de mano Señores Que no... Que no te... Bueno, hasta que muera A ver El mod está bien No sé qué es esto Pero... Una cabeza de jugador Que me viene mejor Que la cabeza que tengo puesta Así que... Cabeza de cobre Esta me gusta más Eh... Vale Voy a fijarme que hay aquí dentro Parece un carro, ¿no? Es un... No, no es No parece Es un carro Es un carro con cosas Pero de momento patatas Patatas Las zanahorias Las voy a dejar No sé si hay algo ahí Pero creo que no Porque, mira No mal que lo vi No mal que entré por este lado Porque Ese lado No... Uff Vale Tengo un problema Chicos Y son esos tipos de ahí Vale Los voy a dejar Porque Esos bichos Eran buenos Hasta que te les acerques Hasta que te les acerques Así que Hay una enorme Se acaban de generar Una enorme cantidad De... De esos bichos Ahí atrás Mira, 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 mira Mira, mira Sí No hostiles No hostiles Es la bandera Bueno Bueno Y te pegan Desde... Desde vamos, ¿no? Chicos No, chicos 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 Tranquilos 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 Vale Tengo un problema Que esos bichos No No están muy contentos Conmigo aquí No Voy a... No puedo ir de ese lado En serio Mira Yo pasaría de... Vale Aquí estoy bien Casco Voy a dejar la tontería De agarrar cosas Que no me sirven Esto por ejemplo Pantarones Tengo otra ballesta Una espada encantada Con irrompibilidad Y filo 3 Bueno, filo 3 Que me lo tomé Muy sencillo Pero es filo 3 Gancho El ojo este Hierro Hierro Un libro con empuje 2 Lo voy a llevar Grevas de hierro Con protección 3 Eh, me estoy armando Bastante bonito aquí No quiero decir nada Y lo digo todo Sé que es gravitatio Pero entra No entra Va, se va Y me parece Que me voy a ir de aquí Porque... Son muchos Y me pegan Desde no sé dónde Es rarísimo Así que... ¿Cuánto voy de grabación? Por cierto 25 minutos Ya... Ya casi Mucha Es que... Uy 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 Vale Empieza la mouse Se está haciendo de noche Y yo no puedo salir por aquí Se está acercando mucho Estoy viendo el minimapa, eh Ni siquiera estoy viendo la... Ni siquiera estoy viendo El juego Tengo que volver a la casa Vuelvo a la casa Y acabo el episodio ¿Vale? No... No se asusten Ok Sé en qué dirección está la casa Pero... Vale Baja por aquí Y nos vamos directo a la casa Bueno chicos Eh... Dos cosas buenas La primera Sabemos que se generan Superestructuras alrededor Es... Eso de allá Es una superestructura Por lo cual El modpack Está súper bien Está bien optimizado Y todo Solo voy a sacar de las sombras Cosa que voy a hacer En otro servidor Para... Para mejorar la calidad Y... Eh... Por cierto Yo me estuvieron preguntando Si podían entrar a la serie de mods Del servidor No El servidor chicos No puede aceptar a más gente Ustedes se habrán dado cuenta Que los lagazos que meten No son ni medio normales Así que... Eh... No ¿Vale? Va a ser privado Después En un futuro Va a haber un servidor Para suscriptores Eh... Más allá de eso Tengo algo atrás Que hace mucho ruido Vale No Estos Estos Son fáciles de matar Pero No me quiero parar a matarlos Por el hecho de que Si me paro a matar a dos Van a aparecer más Porque es muy de noche Y ahora estoy en Un por dos de dificultad El por dos de dificultad Lo que va a hacer Es que me sea muy difícil Sobrevivir Y después tengo los canisters Bueno Creo que no metí ese modo Al final O... O no sé Eh... Esperen Me tendría que fijar Pero... Ahora, ahora, ahora Esperen Estoy a... 70 metros de la casa Esa es mi casa ¿Por qué me costó Tanto llegar antes? Bueno El de... Hola Una chica... Una chica... Una chica vegetal ¿Qué tal había ahí? Vale Entramos Sleepy time Y nos vamos Vale El punto de reaparición Listo, gente Eh... Nada Voy a fijarme una cosita Vale Los tengo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Este capitulín De ser así Dejen un buen... Vale De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Chau chau ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toc